La maldición se esparció en muy poco tiempo Por favor, perdóname Setsuna Escuché la canción que tú tocaste para mí Debí crecer a través de tus sueños ¡Madre! Gracias Me alegro verte una última vez Este no es el final Puedo salvarte usando mi Yukari no Tachikiri Quiero que tú salves a Toa ¿Toa? Mi padre, Seshomaru, mencionó que Toa estaba llorando Si fuera posible, me gustaría sostenerlas en mis brazos Entendido Yukari no Tachikiri ¡Muéstrame el hilo del destino de cero! ¡Es aquí! ¡Basta! Aunque cortes el hilo, la maldición seguirá ahí ¿Qué? Esta maldición proviene de su gran tristeza Mientras eso no desaparezca, lo podrán salvar a Cero Cero es tu enemiga ¿Por qué la defiendes a pesar de lo que hizo? Setsuna Por favor, sálvalas a ambas ¿A ambas? ¿Pero cómo? Por favor Llévalas a Toa Eso es ¡Kirera! ¡Rápido! ¡Towo está al final de ese hilo!